Hay muchas multas, pero todas están pagadas, como pueden ver. ¿Cómo se llama? Robo en furgón blindado. Falta de respeto a un funcionario público. Caballero. Disculpe. ¿Cómo se llama? Dante. ¿Y usted, oficial? Yo soy teniente. Teniente segundo, Miller. Disculpe, teniente Miller. Usted se llama Dante y viene de tres lados, me han dicho, ¿no? Así es, Dante tajante, señora. Señorita, por favor, que no tengo nada. Señorita. Perdón, a mis superiores le digo señor o señora. Bueno, pues lo siento, pero a mí eso no me gusta. Así que dígame, si ya tiene usted el... ¿Ya está acorde de las enfermedades y todo? Sí, estaba simplemente poniendo mal día con unas cosas, pero tengo todo en orden. Perfectísimo. Si necesitan ayuda o cualquier cosa, para aquí estamos, ¿vale? Gracias. Nada, venga. Buen servicio. Igualmente. Vale, entonces. Outfits de Dante. Tenemos el caso. Estoy listo, señor. Venga, pues venga conmigo. El día de hoy el capitán nos va a estar dando un tutorial bastante, bastante extenso de cómo es patrullar y todo eso. En cada servidor la policía es completamente distinta, amigos. Así que el día de hoy somos alumnos. Capitán, ¿cuál era su apellido? Jackson. Capitán Jackson. Y él era el capitán... ¿El cómo? Él es el jefe Harper. Jefe Harper. Ok. Disculpen, estoy tratando de memorizar los nombres. Ya conocí a la Teniente Miller. Teniente Miller. Teniente Segunda, sí. Bien. Espero poder adaptarme y que sea un orgullo para ustedes que pertenezca a este cuerpo. Supongamos que hay 10 atracos. ¿Cuántos cree que detiene? Nada, chicos. Sin visual. 10 venidas. Depende, pero otro porque tiene comisaría. Y así de paso cambiamos de patrulla. Mierda, ellos también. Sí, sí. Vale, espera. Voy a cambiar la referencia a los dos. Ahí, cambio esto, cambio esto, perfecto. Perdón, perdón. ¿Pero es usted bobo? Miller, el intermitente, coño. Perdón, Miller. Intermitente, mis cojones. Que estaba relajando. Por favor, Teniente. Tiene carácter fuerte la Teniente, ¿no? Sí, sí. Si no, vosotros lo siento. Como digo así, de algo borde. Vale, bien. Vamos a ver. Vale, voy a sacar un patrullo. Vale. Yo lo considero un éxito en el momento en el que esos rehenes vuelven a casa y soinan con su familia. ¿Vale? Eso es. Bien visto. Bueno, pues la próxima vez tú le lanzas otro contenedor a la cabeza. Las vidas valen mucho. Miller, coño. Bueno, pues voy a vestirme y pongo yo, por ejemplo, a Miriameric. Bueno, si sabes que yo me tengo de voz de salta, coño. Escúchame, no me vuelvas a chocar el coche y no me culpes a mí, ¿eh? Que yo ni me conduciendo, ¿eh? Lo siento, Teniente Miller. Y menos en… Aquí, en la… Oye, ¿qué coño le pasa a Miller? ¿De qué salía? Chat, Miller necesito un cogido. No lo sé, pero madre mía, cómo me ha aparcado. Si es que esto es un descontrol. Pues se va todo por culo, de coche. ¿Cuál, cuál? ¿El que está ahí delante de la puerta del garaje? Lo siento por el choque, Teniente. Me ha dicho usted que es oficial primero, ¿verdad? Así es. Oficial primero, Dante Tajante. Teniente Miller. Entonces, señorito Dante Tajante, corazón mío, te me vas quitando esas gafitas de ahí atrás, ¿vale? No es por nada, es porque no se puede poner las gafas por detrás. Es protocolo de vestimenta de la policía. Yo vi el protocolo y no había ninguna parte que mencionara. Vale, pues pregúntele al jefe a ver si se puede tener las gafas hacia atrás como si fuese esto un patio. Sí, Teniente. Pregúntele y hablamos. Venga, dígale. Jefe. No, se lo he hecho. No soy jefe. Eso me está allí. Se parece. Sí, se debe pasar. Se debe pasar. Jefe. Jefe, una pregunta. Sí, dígame. La Teniente Miller dice que mis lentes atrás no van acorde con el uniforme. ¿Usted cree que eso es apropiado para una vestimenta? Porque yo pienso que no. Me los podría poner para adelante, pero me gusta tener la visión clara y cuando es el momento de evitar el sol, ponérmelo. ¿Qué necesitas gafas para la coronilla? Sí. En la guerra, mi retina fue quemada, básicamente. ¿Qué? Dentro de comisaría no puede llevar gafas, pero ni usted ni nadie. A no ser que sea de vista. No, que estaba patrullando, mi amigo. Durante el patrullaje, lógicamente, si le están molestando las gafas porque esto es una zona oscura, pues se las pone para atrás. Y si le molesta el sol, pues se las pone para adelante. O sea que hay ningún problema de usarlo, ¿verdad, jefe? Al patrullar, si he averiguado sea por comodidad, no habría ningún problema. Lo que quiero ver es que hay gente por comisaría. Bueno, igual no había entrado a comisaría aún, técnicamente. Estaba usted en el parking. Sí. Ok. Estando en comisaría, no puede llevar a la ligura de las formas. Cuente con ello, jefe. Es el único requisito. El protocolo de vestimenta, darte. Jefe, hay un sujeto que se parece mucho a usted y es confuso. ¿El detective? Sí. Pero bueno. ¿Qué digo es calvo? Me voy a patrullar. Hasta luego, jefe. Hasta luego, capitán. Venga, buen saludo. Venga, que te diga, que te diga. Voy yendo. ¿Miller tampoco debería llevar gafas? Yo creo que sí. Informe, chico. Informe si pasa eso. Eso es. Ya. Luego nos vemos. Vale, Valmel. Venga, hasta luego. Hasta luego. Venga. Trader, vamos, coño. El 488. La teniente Miller. Estoy a un kilómetro y medio del lugar. Me dijo que me quitara los lentes, pero el jefe me dijo que están bien. Noto a la teniente Miller, algo seria. Escúchame. Te voy a dar un consejo con la teniente Miller. Ajá. La teniente Miller tiene un carácter que parecen 20 pitbulls que les acabas de pisar la cola. ¿Será por la poca actividad sexual que puede poseer ella? Posiblemente. Yo optaría por eso. Tal vez deberíamos hablar toda la malla para que uno pueda solucionar ese problema. ¿Sabe a lo que me refiero? Claro. A ver quién tiene huevos. ¿Y tus prendas? Yo tengo huevos, señor. ¿Tiene huevos de estojante? Si es necesario para reducir la tensa situación con la teniente Miller, que yo haga el amor con ella lo haré. Por mi país y por la policía. Ay, ay. Todo es por la patria, coño. Dios bendiga, América. Efectivamente, y a los padres fundadores. Pues si le echas huevos, le tienes que echar un par de huevos, ¿eh, gente? Te lo digo. Lo voy a hacer. Tampoco sé. Tampoco sé si tienes pareja. No, no, en verdad. Con exactitud lo dudo. La verdad es que hay que tener un par de huevos para aguantarlo. Sí.